Acá en Tucma, nos estás escuchando por la 95.7 en nuestra plataforma de streaming tanto en YouTube como en Twitch y además por la televisión digital en el canal 26.1 con invitados, grandes invitados, la voy a presentar a ella Lilian Mirkin que es directora de la obra de Dioses y a Dioses y está junto a Fernando Flores Blanco, profesor y compositor de la música de la obra. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, Flores Blasco. Blasco, perdón, perdón, gracias, es un placer tenerlos acá. Es nuestro placer también, muchas gracias, buen día. Buen día, gracias por la invitación. Bueno, se viene esta obra que es un clásico, no sé quién quiera arrancar a contarnos. Que arranque la dire. La dire, ¿por qué este clásico? Porque este clásico, mira, los textos llegan, siempre digo que es muy difícil, siempre me pasa durante la primera mitad del año que, ¿qué hago este año? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Y siempre el texto llega, ¿no? Entonces, hace 13 años que estamos con el elenco, el elenco Infanto Juvenil de la provincia, que abarca niñes de 9 a 12 años y adolescentes y jóvenes de 13 a 18, o sea, toda la edad, digamos, medio escolar. Y bueno, es difícil decir qué texto para que ellos puedan entenderlo. ¿Te imaginas? Y trabajamos con una sola obra todos juntos, por más que las clases durante el año siempre están divididas en los dos grupos. Segan. Ahí estamos viendo el trabajo, ¿no? En imágenes justamente de lo que es. Y la apuesta, una apuesta espectacular, ¿no? Y un clásico... El clásico de Homero, de la odisea. Exacto, de la odisea, del que esto es el regreso. Exactamente, el regreso de Ulises después de 20 años a su casa. Es muy interesante, muy simbólico. El trabajo acá, mi compañero, Coequiper, le encanta el texto porque lo ha leído muy joven y está fascinado él con la obra también desde antes. Un grupo que viene trabajando ya hace bastante. Mirá. Como ustedes como grupo... El proyecto existe, esto es un espacio que existe hace 13 años. Nosotros... Yo presenté el proyecto al Ente Cultural y fue aprobado y fue un golazo. Yo era actriz, sigo siendo actriz del Teatro Estable, pero presenté el proyecto y me dediqué y me aboqué a esto. También creo que por una forma de devolución, de devolución de lo que a mí el teatro me ha dado. Entonces, porque también he empezado a esta edad, a los 14 años, 15. Entonces, para mí ha sido, bueno, muy contundente en mi vida. Me ha marcado absolutamente el teatro. ¿Cómo ha sido esta evolución en estos 13 años? Bueno, ahí le cedo la palabra a mi compañero a ver cómo ha sido la evolución. Un desafío de 13 años no es cualquier cosa. Sí, seguro. Bueno, primero fue un reconocimiento entre colegas, con Lilian. Empezamos a trabajar juntos y pasó mucho tiempo y fuimos afianzando nuestra manera de trabajar. Tanto en la parte docente, porque nosotros tenemos, nos dividimos las clases, ya da la parte actoral, yo doy la parte musical. Según lo que vamos necesitando, nunca tampoco es tan cerrado, porque nosotros tenemos muchísimo diálogo y creo que a partir de ese diálogo también se sustenta el proyecto y tiene proyección. Creo que una de las cosas que nosotros tuvimos que aprender y aprendimos fue a dialogar y a hacer acuerdos y a mirar hacia adelante. Y creo que hoy vemos los frutos de ese trabajo. Y después con los chicos, por supuesto, cada recorrido es diferente, es muy puntual porque algunos empiezan muy chiquitos y te hacen todo el proceso y te van adolescentes. Bueno, y a veces hay deserción, van, vienen. Entonces, creo que Lilian ha sabido llevarlo al proyecto porque, si bien yo soy docente y hago la música y compongo la música de la obra, yo no estoy a cargo de todo lo que implica, que es toda la maquinaria del Ente Cultural y la maquinaria del Teatro Caviglia. Hablamos de la escenografía, de todo lo que compone al teatro, digamos. Entonces, ella creo que tiene más utilería, maquillaje, tiene, bueno, más llegada y más dominio en ese tipo de cuestiones. Yo doy clase de música durante el año y tengo la suerte y la fortuna de componer, gracias a mi compañera que me da esas tareas, componer la música original para las obras. Yo soy compositor, entonces por eso digo, tengo la fortuna, porque puedo hacer lo que me gusta, no sé si... Sí, sí, sí. El aporte del Turu es impresionante porque siempre le digo gracias porque él le da, es como, no sé, la textura de la obra que necesita, necesita el color, crea climas, es fantástico. Para mí es el mejor compositor teatral, por lejos. Y además es operador, es operador de la obra. O sea, él lleva su equipo al teatro, lleva su mezcladora, sí, sí, además edita en su casa. Cuatro por cuatro. Sí, me he tenido que formar también porque cuando vino la pandemia tuvimos que resolverlo, teníamos que justificar nuestro trabajo. Y en ese momento me acuerdo que nos tiramos de la oreja uno a lo otro como decían, no, no vamos a decir que por la pandemia no hacemos nada, hagamos algo. Y bueno, hubo todo un trabajo de edición extra en ese sentido porque hubo que editar videítos que ellos... O sea, bueno, es muy parecido el programa que yo, en el que edito música al que editamos videos. Pero también en ese momento pusimos primera, hicimos un laburo hermoso donde los chicos actuaban filmándose con el celular. Desde su casa. Desde su casa, por supuesto. Y hacíamos las clases online, por supuesto. Y ese trabajo se llamaba Alicia en el país de su casa. No de la madre, de su casa. En el país de su casa, porque estábamos en pleno aislamiento. A mí me llamaba mucho la atención la edad de los actores, ¿no? Quisiera saber cómo fue la convocatoria, la elección de los chicos. Bien, es totalmente público, gratuito. Lo que pasa que no podemos hacer como, digamos, una oferta así masiva. Claro. Porque no podemos trabajar con más de 20 por grupo. Ya 40 en escena... Es un montón. Es muchísimo, es muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Los chicos van subiendo, van cumpliendo años y van subiendo al grupo de adolescentes y van quedando vacantes. O algunos, de verdad, algunos o algunas, algunos no resisten la exigencia porque es muy sacrificado. No es solamente dos veces a la semana. A veces la primera mitad del año son dos veces a la semana. Después, cuando ya empezamos con el trabajo, son tres veces a la semana. A veces cuatro. Y un mes antes son todos los días. Entonces, eso con el turu le explicamos muy bien a los padres. O sea, fíjense que tienen que hacer realmente un compromiso con esto, con mucha responsabilidad, y lo tienen que pactar. Disciplina full. O sea, no pueden faltar los mensajes. Porque se necesita el trabajo mancomunado de todos. Si uno no va, jode y joroba, digamos, el trabajo del grupo. Ahora, dos segundos, ¿no? Porque veo estas imágenes, por supuesto que vamos a estar ahí, pero es impecable. Esto es Tucumano, esto es el laburo que se hace acá, la puesta en escena que hay, nada, ahí como se transmite. Y mirá, solamente mirando por fotografía se puede ver la pasión y el trabajo que hay detrás. Gracias, Roque. No, de verdad, porque muchas veces estaba apuleado el tema de la cultura. Y esto lo voy a decir con mucho respeto, pero para que la gente entienda, digamos. Muchas veces, como se imaginan, bueno, el actor es el típico hippie, o en realidad toda la cosa de teatro, de hippie, de que no hace nada, que está ahí. Miren la cantidad de horas de laburo que hay ahí, digamos. Nos han mandado a usar palas. Bueno, por eso digo. Entonces, ¿sabes qué? Acá hay laburo. El tema es muy delicado, porque atacar la cultura, no atacar la educación, atacar la universidad, atacar la cultura, es atacar un espacio donde se forja pensamiento crítico, reflexiones, donde el arte es la posibilidad de que nosotros tenemos para interpelar esta realidad. Y eso es lo que hacemos con los chicos. Acá mucha gente dice cómo han logrado este trabajo. ¿Sabes qué? Hablando mucho también, reflexionando mucho sobre el texto. Y no tan solo sobre el texto, sobre la vida, básicamente. Y por eso quieren atacar a la cultura. Porque quieren un pueblo chato, quieren un pueblo que no piense, un pueblo callado. Entonces, bueno, nosotros lo vamos a sostener como sea. Lo que está buenísimo de este espacio que es público, es que acá vienen chicos y chicas y chiques de toda la provincia. Bueno, hemos tenido el año pasado, ¿te acordás? Un alumno que venía de Santiago del Estero. Viajaba. Bueno, no lo puso a sostener. Ahora te imaginas que con lo que están los boletos es imposible. Pero en el grupo tenemos de Laván del Río Salí, tenemos del barrio, tenemos de Villa Mariano Moreno, tenemos de Alderetes, tenemos chicos de Yerba Buena, del Colegio San Patricio, de Nueva Concepción, de La Normal, de la Escuela San Martín. O sea, hay una interculturalidad impresionante. Eso es muy valioso. Yo quería agregar un poco por lo que veníamos diciendo que el nivel de responsabilidad que implica este proyecto para los chicos es grande porque se pone toda la maquinaria del cabillo en juego. O sea, nosotros ponemos a disposición de los chicos y de que ellos vivan y transiten una trayectoria y una experiencia teatral muy profunda. O sea, superamos la idea de muestra, por eso superamos, vamos, vos estás diciendo lo de la foto y vos ves que eso supera ampliamente la idea de la muestra del taller. Estamos ya en otro, o sea, los llevamos a los chicos con todo el cuidado del mundo porque es un gran salto pero al mismo tiempo es muy formativo a un espacio de obra, a un espacio de puesta. Entonces, por eso se requiere ese nivel de responsabilidad y también porque son poquitos lugares exclusivos en ese sentido. Vamos a poner dos docentes muy formados a disposición y no solo eso sino todo la maquinaria del ente cultural. Entonces, mínimamente hay que entender que el compromiso con este proyecto para los chicos es central. Es un espectáculo, es un espectáculo para toda la familia, no te diría para chicos tan chiquitos porque seguir el relato es complicado. O sea, a partir de los 10 años, pero nosotros tenemos devoluciones de la gente que dice no podemos creer el nivel, pero ¿por qué hay trabajo? Justamente les quería preguntar algo de eso, ¿por qué tenemos que ir a ver esta obra? ¿Cuál es la justificación para que vayamos? ¿Cuál es la invitación? La van a pasar muy bien, se van a reír, van a ver un espectáculo visual impresionante, impecable, que está, digamos, apoyado en el efecto de sombras porque trabaja un grupo de artistas especializado en eso que es el Teatro Almanubrio que está compuesto por Jessica Migliori, por Leandro Ortega, por Beto López. Tienen que ir a verlo porque el diseño del vestuario lo hizo Eli Cárdenas, una artista muy reconocida. El maquillaje lo hizo Cecilia Delgado, las asistentes que tenemos en escena son fabulosas, Evelyn Brandán y Soledad Abril que es la asistente de dirección, también una genia. y bueno, tienen que ir a verlo porque van a tener una experiencia desde lo musical, desde lo visual, el juego. Hay personajes que cuentan la historia paralelamente. Hay dos grupos de personajes, los relatores por un lado y los tramoyistas que son como empleados del teatro que dicen... Tramoyista, perdón mi ignorancia pero es una palabra que estoy descubriendo. Son los que acarrean la utilería entre los maquinistas. Entonces hay tres personas que son tramoyistas que se meten en la obra y dicen ¿pero cómo es esto? ¿qué pasa acá? Entonces van, tienen como una voz bastante popular que yo les decía a ellos son como el coro griego pero digamos traídos a la actual. Exacto. Son muy cómicos todo lo que dicen de lo que ven del relato y están los otros relatores serios que van contando la historia ¿no? como uno la lee en los libros. Qué tremendo todo esto. La verdad que hay mucho nivel hay mucho laburo. La invitación es para justamente mañana y pasado 21 horas en el Teatro del Esteca Biglia San Martín 251 estamos viendo ahí ¿queda todavía boletería? Tenemos muy poquitas entradas ya están casi agotadas pero yo creo yo creo que yo creo que tal vez se merece sí se merece una reposición vamos a tratar de hacerlo vamos a tratar vamos a tratar porque te imaginas que el Teatro Biglia tiene también su programación ya organizada pero vamos a ver si encontramos un hueco porque porque sí hay mucha gente lo amerita yo me voy a quedar y me hago cargo de una pregunta que esto no se hace pero una pregunta que estaba haciendo Emilia no no de por qué la gente se merece ir porque es un clásico que estamos hay que pensar que es un clásico de la literatura que está hecho por tucumanos que tiene mucha pasión y que realmente la van a pasar bomba digamos o sea hay mucho talento joven porque muchas veces tenemos esa mirada de los tucumanos o sea tenemos la autoestima baja digamos como provincia eso dicen que somos la provincia más mal educada eso entonces vos decís todas esas cosas que no es momento de recuperar cada vez que vamos al teatro y empezamos a decir che no sé a mí me pasa y hago autocrítica en vivo cuando voy a una banda tucumana cuando veo una obra de teatro tucumana digo está loco la cantidad de actores tucumanos que tenemos y la calidad que tenemos no tucumán es un foco cultural del norte muy poderoso claro no esperemos para ir a otra provincia para decir che que lindo que es el norte no acá empecemos a consumir lo nuestro me encanta lo que está diciendo creo que hay que decirlo y hay que y no hay que apoyar con esto cierro yo no hay que no hay que apoyar pero dice vamos a apoyar no es disfrutar el talento tucumano seguro seguro perdón no 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 está bien era no era eso mañana y el y pasado 21 horas entran ahora autoentrada.com les queremos agradecer las puertas de Tugma están abiertas para lo que ustedes quieran es su casa gracias gracias la próxima vez lo vamos a recibir con una puerta mejor temática streaming de la obra monogamia versus poliamor monogamia o sea es que no sabe de qué se trata la odisea te la tiro picante para el público vayan entendés vayan porque es otra razón para ir otra razón para ir te sentís identificado le damos fuerte los aplausos de la verdad grandes artistas muchos éxitos gracias ojalá que haya otra hermosa entrevista gracias ojalá igual vamos a estar informando nos comprometemos a informar a la gente los esperamos los esperamos gracias 10 de la mañana 57 minutos hasta las 12 está todo bien aquí en Tugma TV